cómo están chicos bienvenidos al primer vídeo análisis del canal voy a hacer esta sección para empezar a traer análisis de jugadores sea dreamfest dream collection o banners especiales donde podamos ver qué tan buena es unidad qué tan buena es una unidad y vamos a ver qué tal va a rendir en el meta así que pues si esta sección empieza a gustar mucho pues vamos a seguir haciéndola más seguido así que pues comencemos nos tomó a todos por sorpresa la llegada de pierre dreamfest muchos esperábamos un hyuga o un schneider ya que el meta actual no tiene delanteros y estamos plagados de msa en el mediocampo en un meta lleno de conos pierre llega este 30 de septiembre y estará en su banner hasta el 9 de octubre viene con unos aumentados de lujo como lo son su base y misaki los cuales harán que muchos gasten sus dreambles por los acompañantes y no por el dreamfest principal adicionalmente si logras sacar a los tres completarías las tres ts de 28 si te llegan a hacer falta y bueno cuál es la gracia de pierre viene con tres latentes como nos está acostumbrando los últimos dreams 30 por ciento de escudo propio lo que junto a morizaki su asa y calce hacen imposible que el meta de voz vuelva pronto o al menos eso espero yo escudo de bloqueo para dos técnicas y 20 por ciento de aumento de parámetros en la zona 14 viene con una técnica de volea nueva y su pasiva hace que dicha volea se aumente en un 30 por ciento lo que daría un momentum de 650 lo que lo haría letal este pierre es calculado con 84 de teams y 70 de bon y con bondary break al máximo sus números como pueden ver no destacan mucho en ningún aspecto salvo el remate y lo que podría llegar a ayudarle es mandar el balón a la zona 14 ya que ese sector gana un 20 por ciento y se defendería de mejor manera un aspecto negativo es su posición en el campo ya que ser mediocampista ofensivo o defensivo se le complica llegar al área y usar su volea por no disponer ningún tipo de extensión ya sea de regate o de pared si logras mandar el balón y que use su técnica principal de volea a la fecha no existe ningún arquero que lo pueda parar aquí viene lo complicado para poder armar a pierre de manera competitiva debes quemar algunas unidades ya que sus mejores técnicas vienen en otras cartas y muchas de ellas no las puedes obtener de manera fácil su mejor drible y su mejor pared la cual no podemos usar de momento puesto que no existe ningún napoleón jugable en el meta salvo el napoleón azul que da cinco europeos azules y es un cono total viene de su versión dream collection la cual no ha venido aumentada en buen tiempo su mejor pase y su mejor remate vienen de dos versiones diferentes de pierne extreme su mejor intercepción la intercesión artística que comparte con calce se puede conseguir de estas dos unidades que no se pueden conseguir de momento y si tu cuenta es antigua la dieron como recompensa en una copa así que búscala probablemente la tengas ustedes saben que no me gusta para nada el meta de conos por los cuales compartiré tres unidades que a mi parecer siguen siendo molestas y brindan un beneficio alto para que pierne rinda de mejor manera el meta europeo que se caracteriza por tener los jugadores más actuales de beneficio neto mateo es clave con sus 5% europeos y su línea directa a delanteros los gemelos eric y kelly schmidt que cada uno brinda 2.5 lo que hace un total de 10 de beneficio con solo tres unidades y bueno chicos aquí está el análisis de pierre espero que haya estado completo y si algo me hace falta me lo hacen saber en la caja de comentarios y si les gusta muchísimo este vídeo y veo que tiene mucha acogida vamos a hacer una serie larga y dime qué jugador quieres que analice a futuro o quieres que analice capaz me ha hecho falta alguno así que me lo puedes decir no te olvides de dejar tu like y suscribirte si no lo has hecho gracias chicos nos vemos